Ya regresamos, ya nos vamos a tener que despedir. Llega el momento doloroso, esto majo. Pero bueno, ¿cuántas cosas quiere uno decir en estos momentos? Y bueno, pues hacer recuentos largos, obviamente los acabaríamos durmiendo que, oh radioescuchas, como han sido pacientes. Así que, para terminar esta etapa como Dios manda, pues ahora sí que nada más, además de agradecer, decir que ha sido un verdadero placer haber estado aquí. Nos tocaron un montón de cosas, o nos tocó un montón de cosas vivir en esta estación, que sobre todo fue muy generosa. Y donde, gracias a esa generosidad, se pudieron hacer muchas cosas, muchos proyectos. Fue hacer cosas mucho más allá que las que tenían que ver solamente con la música. Y eso fue gratificante, por demás. Entonces, bueno, cerramos esta etapa. Nos despedimos por lo pronto de esta etapa. No sabemos todavía qué viene, pero esperamos que lleguen muchas cosas buenas. Y sobre todo, pues ahora sí que con las que nos sintamos satisfechos. Gracias, en serio. Ya deja de tomarme fotos, Warpig. Me estás cortando la infección. Ven. En serio. Porque de veras, aprovechemos también para despedirnos con el Warpig. Pero, ¿ah, en este micrófono? Pues sí, ¿qué tiene? Fue muy bien, muy bueno compartir, Warpig. ¿Cómo no? Contigo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? La verdad. Gracias a Radio Escuchas, gracias a amigos, gracias a compañeros. Y gracias a Ilana, ¿cómo no? Oye, cómo reímos, ¿verdad? ¿Cómo reímos? ¿Qué, qué, qué, qué bruto? ¿Qué cantidad de tonterías por minuto podemos decir, verdad? Al aire y fuera. Claro, por eso siempre hubo esta idea de que debía haber un programa de atrás de cámaras. ¿Cómo no? Bueno, viajes, por ejemplo, a Acapulco y a Oaxaca, me acuerdo mucho. Acapulco y a Oaxaca y no a Cabo de Sastre. ¿Tú también fuiste a Cabo de Sastre? Por eso nada más me acuerdo de Acapulco y a Oaxaca. Ya. Que fue en Los Cabos, que fuimos a cubrir un festival que fue desastroso, ¿eh? O sea, parece que había apagado un terremoto por ahí. Y tan profesionales ustedes y los compañeros que fueron, que parecía que era la fiesta del año. Ahora, lo que estábamos diciendo es que, digo, tocó Cypress Hill, James Addicton, fue un muy buen momento, pero era un desastre, devastado el lugar. Me decía, Woodstock, el año ese que te tocó a ti, ¿no? Eh, sí. O los años de Glastonbury, que a tantos compañeros les tocó cubrir, que estaba enlodado hasta la cabeza, por ejemplo. ¿No? A Olayo le tocó, por ejemplo, esa vez. Los Woodstock, de lodo, ¿cómo no? ¿Cuántos festivales? Uf, toquines, fiestas, excesos, borracheras, disfiguros, caídas de hilana. ¡Ay, Dios! Fans from Hell, de hilana. ¡Ay, qué miedo! Y con esa de la caída, o sea, me regresaste ocho años atrás, vergonzosos. Algo también que nunca se ha dicho al aire, que es buen momento para decirlo. ¿Qué? Los fans from Hell, de hilana, por lo general son maduros rockers, que le mandan mails para regañarla. Esa técnica nunca funcionó, amigos, sobre todo, pero todos los años que estuvo hilana aquí, estuvo recibiendo sus mails. Nos castigaban. Pero ahora es la técnica, es la técnica del rocker maduro, me gusta Led Zeppelin, Crosby, Stiland Nash. ¡Ay, qué miedo! De llamar, de llamar tu atención. El peor género, lo siento, amigos. Pero otros muy, 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 muy amables, la verdad, ¿no? Y pues compartimos la producción de aire, las producciones de data, de todo. El aclamadísimo data, ¿eh? De todos los programas especiales que hicimos juntos desde UF. Desde UF. Y de todos los temas. Sí, yo digo que la palabra de hoy fue así como, como que abrimos el cofrecito. ¿Te acuerdas que había un programa que era de la palabra de hoy fue? Así como, como programa para niños. ¿Tú sí te acuerdas, no, Guau? Sí. Yo me acuerdo de Plaza Sossamo que decía, esta es la palabra agua. No, yo iba a decir que la palabra de hoy es entrañable. Radioactivo es entrañable. ¿No? Sí. Sí, bueno, sí, se trae. Pues sí, amigos. Ahora sí que uno lo trae todo el día. O sea, uno puede venir a hacer un turno de dos horas o de las que sean, pero lo trae todo el día hasta cuando duerme. Ni se azoten con las palabras porque no hay mejores que las ya clásicas. Es solo rock and roll, pero nos gusta. Exactamente. Nos vamos a despedir con dos canciones. Oh. Sí. Una de ellas... ... ...